Y sobre el tema de la tesis es un problema, el gobierno está impulsando y el congreso también Que se realice tesis, precisamente hay personas que vienen del exterior y nos dicen cosas que no conocemos muy bien Porque estando en el club no conocemos todo, hay una persona que nos dice que ha hecho estudios doctorales En los años 90, principios de 90, ¿qué significa estudios doctorales? En la Universidad Autónoma de Barcelona Y como nosotros queremos ser transparentes y se sepa las cosas como tal Y también para alertar a las universidades del país que reciben este tipo de certificados Estamos con Bárbara Lapi que viene precisamente de la Universidad Autónoma de Barcelona Si es que nosotros queremos hacer una equivalencia de estos estudios doctorales De alguien que no ha hecho tesis de doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona Es el tema antiguo, porque ahora, ¿cuál sería la equivalencia? Hola, buenos días, primero de todo quiero dar las gracias al doctor Montoya por haberme invitado en su programa Y bueno, con respecto a las tesis doctorales y a los cursos de doctorado Yo no sé muy bien exactamente cómo funciona acá en Perú Pero supongo que también acá hay cursos de posgrado y doctorados que se hacen después de una licenciatura Y el doctorado son cursos que promueven la formación investigadora del alumno Y junto a los cursos también de maestría Entonces, para poder recibir el título, la titulación de doctor Normalmente, por lo menos con respecto a lo que era el plan antiguo Porque como usted dice, ahora actualmente, desde, bueno, ya en esta última década El sistema académico allá en Europa está cambiando Pero con respecto a lo que era el plan antiguo Un recién licenciado accedía a los cursos de doctorado Y se titulaba en doctor después de defender una tesis doctoral que es un trabajo de investigación Y si no tenía tesis doctor, ¿cuál es la equivalencia? En un principio, gracias a esta titulación de doctor Te daba la posibilidad de acceder al mundo académico Tanto como profesor en la docencia como investigador Pero el que no hacía tesis, ¿cuál es la equivalencia actual? El que no hacía tesis, que participaba en el curso de doctorado, pero sin hacer la tesis El curso de doctorado anterior estaba caracterizado, bueno, estaba formado en dos planos Estaba la primera parte, que era la parte formativa, y la segunda parte, la investigativa Entonces la primera parte formativa es la que ahora se puede comparar con una maestría Con un máster, al final de la cual se tenía que defender, defensar una tesis Y gracias a la cual te daban un diploma de estudios avanzados De suficiencia investigadora Con ese diploma, entonces, sin llegar a acabar el curso de doctorado Sin llegar a defensar la tesis doctoral, gracias a este diploma Igualmente te permitía entrar en instituciones académicas Y también en empresa para ejercer la profesión investigadora ¿Y cuál es el título equivalente? El título equivalente sería la maestría Con respecto a estos primeros dos años de formación Ok, bueno, entonces sería una tesis equivalente a magíster Y no a doctor Amigos, regresamos en el segundo bloque para seguir estudiando los temas de la física nuclear Las tesis y los estudios que se hacen en el mundo entero Vamos al tema ahora de la... de Argentina ¿Cómo es tema Argentina? Los títulos... estamos ahora con una amiga que viene de la Universidad de La Plata Ella es... Gabriela Bertone también parece italiana ¿Cómo es en Argentina los estudios? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación Bueno, básicamente a diferencia de aquí cuando nosotros terminamos los estudios de peregrado Ya somos licenciados O sea, no hace falta hacer ninguna tesis o curso de suficiencia Para poder hacer... para poder ser licenciado Y luego de ahí hay maestrías Pero en realidad básicamente lo que se incentiva es hacer tesis doctoral O sea, de la licenciatura se hace el doctorado No necesariamente hay que pasar por la maestría antes Y la tesis del doctor es la que, digamos, te da un certificado que eres capaz de investigar Exactamente Son... se dan generalmente hasta 5 años para hacer estudios doctorales y hay becas para ello Y alguien que ha hecho sus estudios, digamos, normal El famoso... sin perder un año en promedio Para ser doctor... aquí da llegas Alguien que no ha perdido tiempo, digamos Es relativo Y lo de perder tiempo también es relativo No, no, porque en promedio Nos hablemos de promedio Está bien, pero generalmente los estudios de grado se terminan aproximadamente entre los 28, 30 años ¿28 años? ¿Después de aquí? ¿Se pasa la vida estudiando? Eso pasé igual en... Exactamente Entonces, el título de doctor se puede obtener a los 35 o a los 40 años, más o menos, aproximadamente Ya es medio activa Lo que sí se hace es... la carrera de pregrado tarda un poco más Si son 5 años, generalmente uno hace la carrera en 7 o en 8 Es muy complicado hacerla en 5 por la exigencia académica que existe Y a partir de ahí sí el doctorado es inmediato Si uno consigue la beca o la financiación Y ahí sí son 4 o 5 años Más o menos 32, 35 años Igual en España En España no El sistema del cual hablaba... Sí, Gabriela es parecido al sistema antiguo Siempre, siempre me refiero a los planes antiguos en Italia Así que más o menos se acababa a la misma edad Lo importante en todo esto es que la tesis de doctorado es fundamental Sin la cual, francamente, estamos hablando de que, Gabriela Bueno, exactamente Lo que pasa es que allá se incentiva la carrera de investigador Exacto Existe la carrera de investigador